Hola a todos, esperando que se encuentren bien. La idea de este audio es tratar un tema recurrente y que siempre está presente en las charlas, conferencias, talleres y que es el tema de la intención. La intención es un conjunto de vibraciones que emanan desde el individuo, desde la persona en una orientación precisa y definida. Por lo tanto, equivale a la flecha que el arquero dirige hacia el blanco. Por lo tanto, de esta manera tenemos que tener presente y tener en cuenta que para que nuestra intención sea pura debemos elevar y trabajar sobre nuestro campo magnético. Cuanto más amplio e intenso es este campo magnético y se trabaja más coherentemente, más poderosamente serán propulsadas nuestras intenciones hacia las matrices sutiles, terrestres y multidimensionales. Es también la intensidad del campo magnético mediante la cual el ser podrá traer una respuesta a sus intenciones, a sus pensamientos, a sus solicitudes. La respuesta a una intención siempre presenta potencialmente en múltiples formas una en función de las sincronicidades que va creando con otras emanaciones e intenciones emitidas por otras personas o por otros seres. De esta manera, para maximizar el potencial de una intención, el ser debe amplificar su campo magnético asegurando una proyección adecuada. Hay que ver más adelante, vamos a hablar sobre cómo podemos amplificar nuestro campo magnético y en este sentido también tenemos que tener en cuenta una gran diferencia que existe entre la intención y el deseo, puesto que muchas veces se confunden y el deseo siempre tiene menor intensidad porque el deseo en sí es la expresión de una insatisfacción profunda o superficial que nace de una necesidad más o menos verdadera o también de una herida. Una expectativa en relación a alguien o incluso con una situación que no tiene la respuesta satisfactoria puede originar el deseo. Entonces todo deseo siempre está relacionado con una insatisfacción a diferencia de la intención que está movida por los ideales. Cada uno, cada ser tendrá que buscar dentro de sí cuáles son los ideales. Los ideales no es necesario que sean algo que se vaya a cumplir justamente porque son ideales. Es algo que queremos alcanzar como meta. Pero el deseo, la intención que ponemos, la energía que movemos nosotros al querer alcanzar esos ideales va a generar un movimiento de energía en nuestro campo energético y la intención en sí tiene que tener determinadas características. Las intenciones tienen que ser claras y depuradas de toda forma de deseo. Tienen que estar liberadas del deseo. Esto quiere decir que no tienen que tener ninguna dependencia de ningún objeto de deseo. Esa es la gran diferencia que existe con el deseo. La intención será propulsada desde un campo magnético muy desplegado e intenso. Por lo tanto, más adelante vamos a ver cómo trabajar en nuestro campo magnético para poder definir a partir de la trilogía energética que está formada por la voluntad, por la conciencia y por el amor cómo vamos a hacer para que nuestra intención sea pura. Esa es una de las características. También tiene que ser clara. Vamos a poner un ejemplo muy claro para que podamos empezar a concretar todas estas ideas y todas estas palabras y pensamientos que a veces los ejemplos grafican aún mejor. Imaginemos, por ejemplo, que una persona haya sentido su mandato de encarnación que era el de ser un artista que representa la belleza del universo y al hacerlo despierta a los demás su propia belleza mientras su sueldo proviene de un trabajo como obrero. Si elige dejar ese trabajo para concentrarse en su arte y tiene miedo de la falta de recursos financieros en tal caso, algunos alimentarán el pensamiento mágico de que todo se dará a su justo tiempo de que el dinero necesario llegará en el momento oportuno pero otras personas en esta situación pueden vivir grandes desilusiones. Al dirigir aquí la intención hacia la obtención del dinero como meta existe una ambigüedad porque esa intención no es clara. La verdadera lección interior de ese hombre es orientar su vida hacia las actividades que están en el corazón de su mandato. Así no es el dinero lo que él debe aquí colocar en el centro de su intención sino más bien el hecho de verse en el despliegue de sus dones y de ver la alegría resultante de ese despliegue. Se trata entonces de experimentar el equilibrio y la armonía emergiendo de la expresión de su arte. Cuando afirmamos que el maestro puede atraer lo que es necesario para su transmutación el punto de partida de todo eso es la intención. En el recorrido actual en pos de la maestría es importante que captemos la naturaleza de la intención verdadera. Por eso siempre decimos constantemente que es importante escuchar y saber cuál es nuestra verdadera intención. La intención es en sí una vibración muy intensa. Se forma primero con inspiraciones y aspiraciones que circulan sutilmente dentro de nosotros y que según la atención que cada uno le preste se articulará más y más en su pensamiento. Es importante entonces que el pensamiento se clarifique para poder formular lo que representa realmente una vibración dentro de nosotros y la elección real del ser de luz dentro de nosotros el reconocimiento de esta luz dentro de nosotros es lo más importante para poder expresar nuestra intención. También es importante que esta intención se exprese a través de las palabras que son vibración para asegurarse de su fuerza aunque estas palabras la definen ella sigue siendo una vibración aún si ni siquiera habláramos la intención existe y es enviada como energía cuya fuerza es la del movimiento de la energía dentro de nosotros de la estructura energética que cada uno ha intensificado y de su convicción. La intención entonces pone en marcha la transmutación dentro de nosotros o alrededor nuestro entonces es importante que tengamos conciencia de lo siguiente sea cual fuere la intensidad de la intención la fuerza proviene tanto de lo que la inspira de lo que la propulsa y debe estar atenida a la ley de atracción lo que hace la intención es estar dentro de la ley de atracción a diferencia del deseo que no está dentro de la ley de atracción porque el deseo no genera esta serie de sincronicidades que emana la intención y que va encontrándose digamos con situaciones o con personas que hacen que se generen estas sincronicidades el amor por parte de nosotros inspira la intención y el campo magnético la energía que nosotros tenemos la propulsa entonces en el proceso universal de creación de la sincronicidad se utiliza la intención que cada uno proyecta conscientemente con su fuerza y lo otro que se hace para crear es también todo lo que ustedes proyectan o nosotros proyectamos inconscientemente por eso es importante estar atento con la intención porque también puedo proyectar inconscientemente pensamientos negativos vibraciones bajas pensamientos que no están acordes con la luz y hasta ahora venimos hablando de la intención pura y de cómo nosotros tenemos que generar un trabajo en el campo magnético para que nuestra intención además de tener una intensidad sea pura, sea limpia, sea sana y sea de la luz entonces cuando nos libremos de todo eso que nos estorba y que entorpece nuestra evolución nuestras intenciones serán cada vez más poderosas y serán además la única materia a partir de la cual vamos a poder acceder a la ley de atracción luego de la intención es donde empieza digamos la manifestación y donde empieza la ley de atracción por eso es importante trabajar sobre la intención y para trabajar la intención vuelvo a repetir tenemos que trabajar con el campo magnético y próximamente habrá una serie de audios en donde podremos ver de qué manera podemos ampliar nuestro campo magnético limpiar nuestro campo magnético y purificarlo para que nuestra energía sea más brillante para que vibremos con más amor y nuestras intenciones sean puras, sanas y limpias y acordes a la ley universal todos estos conocimientos los he recibido de un maestro a quien amo mucho y que siempre me acompañó y que es el maestro San Germain a quien invito que lo conozcan o que se acerquen a él y a sus enseñanzas un abrazo enorme muchas bendiciones para todos y prontamente seguiremos con una serie de audios para mejorar nuestro campo magnético gracias, gracias, gracias